Después de un caótico gran premio de Singapur, donde hubo muchas sorpresas, Pierre Gasly no quedó del todo contento con las decisiones finales de la FIA, pues Max Verstappen se libró de una triple investigación y castigo por acciones durante la quali. Por si esto fuera poco, durante la carrera Kevin Magnussen sacó de la pista a Gasly en un intento de rebase y el piloto de AS tampoco recibió una sanción, por lo que la Alpine atizó en contra de la FIA. Hablando luego del gran premio de Singapur, Gasly se dijo sorprendido por la falta de sanciones por parte de la FIA a Max Verstappen y Kevin Magnussen, ya que a él por menos de solo sancionaron con seis lugares en Barcelona. Me sorprendió bastante tras la quali y también el domingo. No entiendo del todo el reglamento. Leo el reglamento, conozco el reglamento, pero luego no siempre se traduce en lo que pasa en la pista. No voy a cuestionar más, pero he tenido decisiones duras en mi contra, con una penalización de seis puestos en Barcelona este año, comentó. Gasly atizó con todo en contra de la FIA por ser permisivos con Verstappen, ya que aunque se le abrieron tres investigaciones, el neerlandés salió bien librado de la situación. No voy a abrir el tema. Es que, que sea blanco o negro. Tendré una discusión, con la FIA, porque para mí es algo que no entiendo del todo. Quizá ahora está permitido, o le permiten ciertas cosas, no lo sé, comentó.